hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas contra zombies claro mejor en fin desde la última vez donde lo dejamos no he jugado tranquilos yo no he jugado vale yo lo he dejado por donde íbamos así que tranquilos está claro que vamos a coger este por dios a ver necesitamos baratitos en realidad es que igual me pillo igual me pillo la tan 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 sí sí creo que me hacía esta venga vamos planta no gracias en fin continuamos vamos a hacernos más soles vale necesitamos más soles porque aquí esto estoy viendo un poco flojitín pero la verdad es que este juego me está gustando mucho sinceramente y por lo que también os gusta a vosotros en realidad por lo que estoy viendo eh tampoco digo que os encante el juego pero no sé parece que os gusta y vale cuando acabe esta serie si os ha gustado de verdad voy a subir bueno está claro voy a subir el 2 vale o sea no sé porque el 2 he visto vídeos y tal y tiene la verdad muy buena pinta sinceramente entonces he pensado que podría subirlo si a vosotros os gusta y bueno esto ya os lo diré luego esto chicos chicas creo que se pone intrigante que pasará que sucederá lo veremos a continuación mira voy a borrar un poco de soles para vamos chavala tú venga hola más modos de juego desbloqueados encuentran los en el menú principal ahora o sea cuando me hace un regalo si lo cojo como que me dan más modos de juego what o sea ha crecido esto me parece a mí que da un poco de yuyu la verdad me parece a mí oh no viene un zombi por favor no zombi malo no muy vale dispara que no llegue a mi oh o sea esta si está vale eh cuesta 25 que me parece barata sinceramente y que hace pues eh va sacando minisoles que dan 15 y luego se hace grande y te da 25 como una como un girasol pues la verdad no me parece malaseta o sea me parece muy buena la verdad sinceramente que si que si que brains chavales te atimas brains es tu loco cuando me oh dispara dispararle 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 ahora un juego ahora un juego ahora un juego hub hecho mal porque hay una tumba y va a salir uno por ahí chaval vale aquí aquí se va a montar aquí se va a montar el cristo la verdad creo sinceramente que aquí se va a montar el cristo chaval vamos disparenle señores a ver hay que ahorrar un poco más para esta oh gracias señor vale me van a mamar las plantas o sea tranquilos que me la maman no no bien plantitas prohibido what eh hola estás viendo eso que eh cuando acabas de ser traumatizado eh que o sea se ha puesto a bailar en plan en plan que si continúa la vida sabes aquí le damos una y aquí otra venga que la vida es bella a ver uh no no tío odio el del cono chaval tío además porque es fuerte loco creo que tengo creo que tengo creo que tengo demasiadas plantas la verdad me acabo de gastar todo mi dinero así que bueno me acabo de gastar todos mis soles en no sé qué ahí viene loco voy a quitar este porque voy a quitar este y voy a poner una nueva quizá no loco mirad 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 cuál viene mirad cuál viene chaval no me lo creo loco uff o sea como llega a traspasar mis barreras chaval es que es fuerte en el cubo tú no 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 tío no porque vamos dispárenle vergas dispárenle no ha muerto otro soldado madre mía tío es fortísimo es muy fuerte este chaval es muy fuerte no tío no mi ejército tío era fortísimo loco era muy fuerte tú pero a ver también que se ha fumado pero a ver tú crees que yo me voy a reventar con unas seditas loco no 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 murió vale ahí viene ahí viene la pesada vale chicos aquí viene la pesada no vale la ha matado la ha matado soldado no loco 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 creo que el poder se rompe de tres golpes oh sí no de dos no de tres y ahora se rompe mi normal no 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 puede ser no 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 puedo no puedes plantar sobre lápidas no me lo puedo creer no eh sí sí venga chaval tú a odiarme tú venga reventarle no hay otro zombie que lo dices tío oh una moneda oh 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 my god no 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 me lo he matado no puede ser no por qué por qué tío no que no me mate al lanzagres antes esto está la verdad bastante fuerte sinceramente venga chaval que te revientas de lejos a ver que ponemos aquí voy a poner un pato jode no vaya vaya que no toquen que no toquen no tío está herida por qué esto es muy complicado eh la verdad es que sí vamos reventarle no no vamos bien 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 me gustan las monedas por Dios no 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 por favor señor no por favor señor no 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 bien ha salido no mal vale ya viene el cubo chaval y nos revienta todo ¿sabes? venga sigue comiendo amigo Willy Dios esto es una locura no me lo puedo creer tío esto es una locura o sea no creo que me pase este nivel sinceramente una patata explosiva oh patata corrosiva no no wow se te ha atascado loco que suerte vale que suerte loco que suerte alucinas con la suerte chaval alucinas alucinas oh no no ¿por qué? eran tan jóvenes tío estoy desesperado la verdad mira voy a hacer una cosita voy a pausarlo ¿vale? oh una buena voy a pausarlo ¿vale? voy a cogerme una patata explosiva y ahora vuelvo ¿vale? ahora mismo ¿vale? ahora mismo chicos la patata vamos toma bringaos ahí tienes venga jaja haber visto oh una moneda oh 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 este tiene pinta vamos este tiene pinto oh dame más monedas dame más monedas venga dame más monedas bro ¿qué mierda? ¿qué? exhala humos que te pasan puertas vale eh encontré las llaves de mi coche ¿sabes lo que significa eso? la tienda de Crazy Dave está abierta ah o sea tu tienda está en el coche muy normal eh todas mis llaves para que no las vuelvas no las va a perder llegas justo a tiempo para oír el notición por fin he encontrado uno de esos minijuegos que me pedían los vecinos ¿por qué me dará a mí que los lleva yo los llevaba en el coche todo ese tiempo? porque estoy loco bueno, sí eso de que loco ya sé venga échale un vistazo a la nueva sección de juegos de mi tienda toma te doli unos más para que puedas comprarlo es obligatorio sí, es obligatorio sí, es obligatorio vale vamos a comprarlo agotado continuo oh hola mira ¿cuál es el último? hola qué raro chicas vamos a ver el modo más normal de jugar queremos que verlo el puzzle no, minijuegos por dios vamos a ver que sí vejezombis oh qué loco qué raro a ver pim pam pim pam pim pam planta no, gracias vale o sea y esto costaba 10.000 madre mía tú y los demás y los demás minijuegos costan 50.000 no, no no what o sea vale o sea me hacen daño a distancia qué es esto tío pero pero qué borrachada loco por favor venga oh le he matado si yo soy más fuerte lo bueno es que mis impactos llegan antes no toma protéjele botatoide venga chaval no, no, no vale un segundo por favor no le he puesto fatal tío qué mal loco creo que estoy empanado qué pasa aquí estos zombies me dan mucho miedo la verdad oh qué no puede ser vale me lo matan o sea estos minijuegos son muy traumáticos también me lo van a matar esta casa está perdida sí esta casa está perdida en fin estos minijuegos son bastante raros sinceramente es que no sé no sé voy a morir oh no sé no sé no sé no sé Dios, es que vienen muchos ¿Sabes? Es muy difícil Venga, a ver Eh, a comer pan Eh Siento decirlo, pero es que esto Me va a reventar, loco O sea, es Extremadamente difícil, sinceramente Bah, me he perdido En fin A ver, esto era solo para Probar los minijuegos ¿Sabes? Buah, yo me gasto un cortar Porque eso no se me va a dar Tío Vale, aquí viene otro ¿Sabes? Y yo aquí Proventando a estos zombies, tío Macho No, aquí viene más Esto la verdad es que es muy difícil No Qué mal, tío A ver Piensa un poco A ver Joder Es que Buah, vienen muchos, chaval Eh No sé qué decir de este minijuego Vaya, aquí vienen dos Bueno Bueno nos viene, chicos Bueno nos viene, la verdad Sí, sí, sí Súper bien Venga, sal ya, por favor Sí Toma Tu cara, macho Buah, loco Es que me están reventando, tío Muy bien Vale Eh Pues ahora controlamos Bastante situación Vale A ver Hemos llegado a un punto Madre mía Claro, es que dispare y come O sea, al final es que eso Que tamón de vida, tío Vale Eh A reventar A reventar A reventar A reventar Oh ¿Qué? Me ha matado ¿Qué dices? Vale Eh No ¿Cómo? Pero sí Tío, qué falso, loco A ver Por favor Esto es muy traumático La verdad Bueno, a ver Eh ¿Qué es lo bueno? Que muerto estoy ¿Vale? Está clarísimo que muerto estoy Por Dios Eh Ha llegado Bueno Mmm Cuando llegue mejor No Ya han comido los sesos What the fuck Muy bien Fin de la partida Volver al menú Que sí Y bueno chicos y chicas Eh Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Dad like Y comentad Dejad en los comentarios Qué juegos queréis que suba Entiendo esto Os digo Que adiós Adiós Goodbye Adiós Adiós Adiós